En Estados Unidos, las cámaras de seguridad captan cómo el hombre consigue una gran cantidad de efectivo, pero se le desparrama por el suelo de la sucursal. Lo guarda como puede en un paraguas, pero al salir se resbala y se abre una brecha en la cabeza. Está claro que no era su día. Más cosas. Esto que ven ha ocurrido en Sydney, en Australia. Es la demolición controlada de una chimenea de más de 200 metros de altura. Son 7.000 toneladas de hormigón, de acero y ladrillos, que dejó de funcionar hace ya 10 años. Y estas modelos que ven ahora han posado para la revista Sports Illustrated y han jugado un partido benéfico de voleiplaya en South Beach, Miami. Han conseguido recaudar más de 14.000 euros y de paso salir en la portada de esta revista, que se editará en el 50 aniversario. Y en Estados Unidos también, un hombre ha ganado 425 millones de dólares en el Powerball, unos 310 millones de euros. Siete y treinta y dos minutos. Muy buenos días. Las cosas podrían empezar a cambiar en Ucrania. El Parlamento prohibió anoche el uso de armas contra los manifestantes y también ordenó la retirada de la policía y del ejército. Además, continúa la presión migratoria en las fronteras españolas de Ceuta y de Melilla. Esta pasada noche, 15 inmigrantes de origen subsahariano han llegado a Melilla a bordo de una patera. La Guardia Civil les interceptó a punto de llegar a la costa. Calma en Ucrania después de que el Parlamento prohibiera anoche el uso de armas contra los manifestantes. También ha ordenado la retirada de la policía y del ejército. Una situación desde luego muy distinta a la vivida ayer, con centenares de heridos y al menos 75 muertos, muchos de ellos tiroteados por francotiradores. Los ministros de Exteriores de la Unión han pactado vetar la entrada y congelar los bienes de los responsables de la violencia, pero no a Yanukovych. Bruselas rebaja así la presión sobre Ucrania. Nos vamos a Bruselas. Guillermo Pascual, buenos días. La infanta Cristina declaró ante el juez que confiaba en su marido y que no tomó parte en sus negocios. También dijo que ella se ocupaba de los niños y Udangarín de los gastos. Pero las respuestas que me ha repetido durante esas seis horas fueron no lo sé o no lo recuerdo. Lo dijo en su declaración del día 8, cuya transcripción se ha hecho pública. Juzgados de Palma, Ana Martínez. Francisco Granados dimite. Hoy presentará su renuncia como senador y entregará su acta de diputado en la Asamblea de Madrid. Lo hace tras conocerse que tuvo abierta una cuenta bancaria millonaria en Suiza. Granados fue uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre. Y ella, que ayer estuvo en Espejo Público, ha dicho que está satisfecha con esa dimisión. El efecto gamonal llega hasta la localidad manchega de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Los vecinos han salido a la calle para protestar por la privatización del agua del pueblo. Nuestro compañero Alberto Ramos nos cuenta los detalles de esa movilización. Vamos a las ocho de la mañana. Muy buenos días. Las cosas podrían empezar a cambiar en Ucrania. El Parlamento prohibió anoche el uso de armas contra los manifestantes y también ordenó la retirada de la policía y del ejército. Además, el presidente Yanukovych...